Consideramos que ante los vergonzantes actos delictivos perpetrados contra el Seguro Social y ante el reclamo generalizado del pueblo hondureño por la correcta y eficacia aplicación de la justicia, las condiciones están dadas para que el Congreso Nacional haga uso de las antes mencionadas facultades contra Lores. Dentro de este contexto, resulta urgente que el Fiscal General de la República presente ante la representación del pueblo un amplio y transparente informe público sobre las acciones investigativas realizadas en el caso del Seguro Social, en general y especialmente acerca de las menciones públicas sobre la existencia de cheques emitidos por empresas proveedores del Seguro Social a favor de instituciones políticas. Asimismo, para que manifieste su compromiso ineludible de cumplir con el deber y tomar todas las providencias que garanticen el incoar efectiva y eficientemente los procesos correspondientes a todos los involucrados y obtener las merecidas condenas que los envíen a las ergúmenas penitenciarias a pagar por sus criminales actos. Señor Presidente, expuesto lo anterior, la bancada del Partido Liberal de Honduras, de forma respetuosa pero determinada, exhorta a la presidencia del Congreso Nacional para que a la mayor brevedad proceda a requerir la presencia del señor Fiscal General de la República a este poder del Estado con los propósitos antes señalados. Y de esta manera, atender los apremiantes reclamos de justicia del pueblo hondureño, pueblo siempre digno de mejor suerte y hoy más que nunca merecedor de una correcta aplicación de la justicia. Esto en nombre de la bancada del Partido Liberal y le voy a dar la palabra al diputado Hugo.